en los lugares, por favor. Señoras y señores, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes y sean bienvenidos al arranque de las caravanas de la salud en la región Laguna, Mejora Tu Salud, evento que preside Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. Saludamos a Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Saludamos a Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, Coahuila, de Zaragoza. Senadora de la República. Saludamos a Luz Helena Morales Núñez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Agradecemos la presencia de Blas José Flores González, jefe de gabinete y proyectos estratégicos. Nos acompaña José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal. Saludamos a Teodoro Arguijo Hernández, diputado federal. Nos acompaña Eduardo Olmos Castro, secretario de Desarrollo Regional de la Laguna. Sea bienvenido, Elud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Saludamos a Gabriel Elizondo Pérez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el estado. Nos acompaña Miguel Ángel Ramírez López, presidente municipal de Matamoros, Coahuila, de Zaragoza. Bienvenido, David Ruiz Mejía, presidente municipal de San Pedro, Coahuila. Nos acompaña Hilario Silvete Escobedo, de La Paz, presidente municipal de Viesca. Saludamos a Elías Bortillo Vázquez, presidente municipal de Sierra Mojada. Bienvenida, Leticia Castaño Orozco, coordinadora de programa Mejora en este sector. Bienvenido, Mario Cepeda Villarreal, subsecretario de CITS en la región Laguna. Bienvenida, Luz Vázquez Carrillo, beneficiaria de este programa. Agradecemos la presencia de los representantes del sector salud, sociedad civil, así como a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A todas y a todos, muchas gracias por su presencia. Tiene el uso de la voz. Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, Coahuila, de Zaragoza. ¡Muchas gracias! Muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos a todos y, por supuesto, el día de hoy, agradecerle, como siempre, la visita a nuestro amigo, al gobernador Manolo Jiménez Salinas. Muchísimas gracias, gobernador, por estar aquí, en tu tierra también, en Torreón. Igualmente, saludo a la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, a Luz Helena Morales Núñez. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos, estar aquí también en Torreón. A nuestra amiga, la senadora de la República, Verónica Martínez García. Por supuesto, a quien el día de hoy nos acompaña, a Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Especiales. A un amigo también, a José Antonio Gutiérrez Jardón. Muchas gracias, Toño, por estar aquí. Y, por supuesto, a alguien también que me acompaña, a Celina. Celina, gracias por estar aquí. Ya se me ha andado olvidando. No, no hay comida. Al diputado Teodoro Arguijo Hernández, muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. A mi amigo, al secretario de Desarrollo Regional, Eduardo Moscastro, muchísimas gracias. Lalo. Al doctor Eliud Felipe Aguirre, secretario de Salud, muchísimas gracias por estar aquí también. También, por supuesto, al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, a Gabriel Elizondo. A mis amigos, compañeros, alcaldes de la región, que el día de hoy nos acompañan. A Miguel Ángel Ramírez, alias El Charro. Muchas gracias, Charro, por estar aquí. A David Ruiz, alias Portillo. Por supuesto, a mi amiga Leticia Castaño, que está aquí también. Muchísimas gracias, Leti. Traes porra, Leti. A Mario Cepeda Villarreal, ingeniero, muchísimas gracias. Al alcalde también de Viesca, Hilario. Silvet, mejor conocido como Lallín. Gracias por estar aquí, Lallín. Al diputado Gerardo Aguado, que nos acompaña también, por supuesto. A todos los funcionarios estatales, municipales, regidores, síndica, que nos acompañan el día de hoy. A todos, muchísimas gracias, representantes de cámaras y organismos empresariales. Muchísimas gracias por estar al día de hoy aquí, en esta caravana de la salud. Quien nos ha tocado vivir, como el gobernador, así lo fue también, coordinando los esfuerzos del combate al COVID en la región sureste. A un servidor le toca también coordinar los esfuerzos del combate al COVID en el 2020. Y crean que ustedes lo saben mejor que nadie, que ha sido algo en el que la tarea no fue fácil. Hacerle frente a lo desconocido y las consecuencias que ha tenido de carácter psicológico y en materia de salud ha sido importante. Por eso representa uno de los ejes más importantes de mi gobierno, que es el eje transversal de la salud. Y por eso yo sé también que es el eje principal del gobierno, o de los principales ejes del gobierno de nuestro amigo, el gobernador Manolo Jiménez. La salud es algo importante, ¿por qué? Por muchas razones que ustedes las conocen. Pero al final del camino podemos tener empleo, seguridad como los ejes principales, como es en Coahuila y en Torreón. Tenemos movilidad, imagen, deporte, arte, cultura, pero cuando tenemos un problema de salud, se nos viene todo encima. Y la salud es lo más valioso, porque lo más valioso que tiene Coahuila y lo más valioso que tiene Torreón, lo más valioso indiscutiblemente que tiene la laguna, es su gente. Y tener gente sana, atenderla, como estas brigadas de caravanas de la salud, es fundamental, porque atendemos lo más valioso que tiene esta tierra, donde no nos enseñaron a que nos den gratis, donde nos enseñaron a trabajar, donde nos permite ser una sociedad más comprometida, más justa, más equitativa, con más, como dice por ahí nuestro amigo el gobernador, echada para adelante a pasos de gigante. Eso es lo que buscamos con esta tarea que ha aprendido el gobernador aquí en Torreón, cosa que nos honra, darle la bienvenida a todos los alcaldes y por supuesto a todo el equipo que lo acompaña. Por eso quiero decirles a todos que sigamos trabajando por esta gran tierra, con ciudadanía llena de salud, con ciudadanía comprometida como lo somos, en donde seguiremos trabajando duro, a pasos firmes, a pasos agigantados. No tengo duda que Torreón seguirá creciendo, pero es importante saber lo que tenemos. Y al partir del día de hoy, con estas caravanas que aquí se irán al resto de la laguna y por supuesto a todo el Estado, sin duda serán algo importante para todo Torreón, para toda la laguna y para todo Coahuila. Por eso yo lo aplaudo, lo reconozco y les digo desde aquí que todo es importante. Encabezar Coahuila, los principales indicadores de seguridad, es importante, al igual que Torreón. En materia de generación de empleo también, pero yo les quiero pedir que sigamos unidos, trabajando con estos caravanas de salud que nos estarán atendiendo y que nos permitirán seguir teniendo una ciudadanía más sana, más comprometida, para así tener una sociedad más justa, como somos en Torreón, en la laguna y en Coahuila. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias, gobernador, por todo el esfuerzo y cuente con que desde aquí le daremos seguimiento. avanzando a pasos de gigante, no tengo duda que nuestro querido Torreón siempre puede. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Escuchemos la intervención de Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Con su permiso, señor gobernador Manolo Jiménez Salinas, estimados alcaldes de la región, distinguidas autoridades que nos acompañan, amigas y amigos, tengan muy buenos días. En Coahuila, con el apoyo del señor gobernador, hemos consolidado una gran alianza ciudadana por la salud. En el marco de las acciones comprendidas dentro de los 100 días para adelante, a pasos de gigante, hoy se dará el banderazo al arranque del programa estatal de caravanas de la salud, el cual recorrerá todos los rincones de nuestro estado. Nuestra prioridad es y siempre será ofrecer servicios de salud a las familias coahuilenses que más lo requieran, en especial a aquellas que carecen de seguridad social. Para alcanzar las metas trazadas de manera interinstitucional, trabajaremos con la oficina de Inspira Coahuila, el sistema del DIF estatal, la Secretaría de Inclusión y de Desarrollo Social, además de cada una de las 38 presidencias municipales, entre otras dependencias. Trabajaremos de la mano de la estrategia mejora para recorrer todas y cada una de las regiones. Nuestro personal médico y de enfermería dará especial atención a la prevención en materia de salud, esto para orientar a cada uno de las y los coahuilenses a acudir de manera periódica a revisiones médicas, ampliaremos la cobertura y mejoraremos la calidad de la atención. Estas caravanas de la salud cuentan con 19 módulos de atención, entre los que destacan que se convierte en laSome hable. detección oportuna de diabetes e hipertensión, aplicación de vacunas, toma de signos vitales, peso, talla, temperatura, detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y de próstata, realización de mastografías y autoexploración mamaria. Además de las consultas médicas, consultas dentales, salud mental, planificación familiar, orientación nutricional, farmacia y donación de sangre. En materia de regulación y fomento sanitario, daremos capacitaciones en saneamiento básico, altas de aviso de funcionamiento y servicio antirrábico para sus mascotas, entre otras acciones. Estos servicios benefician a habitantes de seis colonias de este sector, siendo estas la colonia La Antigua Seitera, la colonia Luis Echeverría, la colonia Vencedora, la colonia López Portillo, la colonia Primera de Mayo y la colonia Compresora. Posteriormente, recorreremos los diversos municipios que integran esta gran comarca lagunera con el apoyo de los alcaldes de la región. Amigas y amigos, en salud no existe por ningún tipo ni por condición social o ideológica, todos tenemos este derecho a la salud. Esta mañana, a nombre de quienes integramos el sector salud en Coahuila, reafirmo que seguiremos trabajando para adelante a pasos de gigante, para que la prevención sea la herramienta que permita alcanzar el bienestar deseado. A todos, muchas gracias por su atención y que estas acciones sean beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. 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 A la palabra. Esos apoyos. Muchísimas felicidades. Más fuerte el aplauso, por favor. A la palabra. Invitamos a María Dolores Vena Alvarado. De igual forma le brindamos un fuerte aplauso Ella recibe de manos de nuestras autoridades Estos apoyos y medicamentos Dentro de esta gran caravana de la salud Muchísimas felicidades Emma Portillo Palacios Favor de acompañarnos al frente Doña Emma, si es anamable Trae porra Doña Emma Fuerte el aplauso Y por último Julieta Castruita Hernández Ellas de forma simbólica y en representación de todas y todos ustedes Son beneficiarios ya de esta gran caravana de la salud Fuerte el aplauso por favor Autoridades favor de ocupar sus asientos para escuchar la intervención de Luz Vázquez Carrillo Beneficiaria de este programa Muy buenos días a todos Sean ustedes bienvenidos a este arranque de esta caravana de la salud Que saben que está bien Chingona Con perdón de todos ustedes Si me quiere de mi alcalde Yo le voy a dar la bienvenida Sea usted bienvenido al municipio de Torreón Señor gobernador Su visita nos llena de gusto No digo un gusto Es un gustazo para nosotros Porque siempre A donde usted vaya A los municipios A cada colonia Nos trae cosas buenas Y eso Está todo mal También se ha bienvenido el licenciado Román Alberto Cepeda González Alcalde de aquí de Torreón Y a todos los presidentes municipales de aquí de La Laguna De todas las personalidades que lo acompañan en este gran evento También quiero darle la bienvenida Y el agradecimiento A la presencia de la senadora Verónica Martínez Y a la diputada Lucelena Morales Señor gobernador Cuando usted era secretario de Desarrollo Social Yo recuerdo que usted empezaba a llevar a todos los estados los beneficios de cada dependencia Y usted dijo que con mejora habría más beneficios para todos Y muchas gracias porque ha sido firme con todo lo que usted nos está diciendo ¡Qué actúe! ¡Manolo! 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 Me da un gusto Estar aquí Y estoy muy contenta Y como yo ahorita le dije al gobernador No es lo mismo ir a encontrármelo y tomarme una foto, a estar aquí cerquitas con él y aquí parada. ¿Verdad? ¿Verdad que le dije? Sí, entonces, me da un gusto que el día de hoy, a nombre de muchos habitantes de aquí, de este sector de la ciudad, porque voy a tener, tengo la oportunidad ahorita de agradecerles por parte de todos ellos los beneficios que atrae esta caravana de la salud. También, gracias a Dios, vamos a poder tener esta mañana los servicios de salud juntos. ¿Qué es juntos? ¿Qué va a estar? Van a haber consultas médicas, chequeos para las mujeres, vacunación, arreglo de alguna muela, también vamos a poder surtir nuestras medicinas, vamos a poder tener consulta familiar y también vamos a poder traer a nuestros peluditos para que los vacunen. Eso sí estuvo bien padre, porque no todos piensan en los perritos, y usted sí está pensando en los peluditos para vacunarlos. Incluirlos en esta caravana de la salud. Sí, déjeme, le digo, señor gobernador, que usted es una persona a todo dar, porque siempre se ha preocupado por todos nosotros. Y usted siempre ha dicho que usted quiere que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Con estas caravanas, usted le está cumpliendo a su gente, y más, y más a la gente que más lo necesita. Por eso queremos agradecerle a todas las personas que estamos aquí, agradecerle junto a todas las personas que lo acompañan y que traen todos estos servicios, sean bienvenidos hoy y siempre. También le quiero pedir algo, que nunca se olvide de nosotros, porque nosotros no nos vamos a olvidar. Y sabemos que usted anda en China, para allá y para acá, en todo el estado, ¿sí? Yo sí quiero hacer un hincapié para todas estas chicas, para todas las mujeres que aprovechemos esta caravana de la salud. Que no nos dé miedo por hacernos una mastografía, ¿sí? Y que no nos dé pena hacernos un papanicolavo. Porque recuerden que aquí en el sector salud es para prevenir, para prevenirnos y enseñarnos a que tenemos que estar checándonos. Para eso es esta caravana que nuestro gobernador no lo trae. Tenemos que aprovechar, porque está aquí, en nuestra colonia. No tenemos que agarrar un camión e irnos hasta lejos. ¡Aquí lo tenemos! ¡Manolo! 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 Ahora, déjenme les digo algo, no les he dicho lo más importante. Tenemos un gobernador de mujeres, ¡sí, señor! ¡Aquí lo tenemos! Señor gobernador, solo lo único que me queda decir es que Dios lo cuide y lo guarde, y que le abra siempre un camino para que usted siga trayendo beneficios a todas las personas que lo necesitamos. Por mi parte, es todo, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, a nombre de toda esta gente hermosa que está aquí con nosotros. Y pues como usted dice, ¿verdad? ¡Vamos a darle con todo! ¡A pasos de gigante, sí, señor! ¡Woohoo! Agradecemos la intervención de Luz Vázquez Carrillo, beneficiaria de este programa. Fuerte el aplauso, por favor, para Luz Vázquez Carrillo. ¡A pasos de gigante, sí, señor! Escuchemos a continuación el mensaje a cargo de Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con nuestra gente de la Colonia Vencedora, que es donde estamos aquí en este momento, de la Colonia Nueva Aurora y, por supuesto, por supuesto, de colonias, la Colonia Morelos también. ¿De dónde más vienen? ¿De dónde más? ¿López Portillo? ¿Antigua? ¿Mijares? ¿Moderna? Pues muchas colonias. Gracias. Primero que nada, quiero saludar a Luz, agradecerle por sus palabras tan bonitas y contigo, Luz, saludo a lo más importante que tenemos, a nuestra gente de las colonias populares aquí de Torreón. Muchas gracias a todos. Saludo a las autoridades que nos acompañan y agradezco la anfitrionía de nuestro amigo Román, un gran alcalde aquí de la Perla de la Laguna, con el que vamos a seguir haciendo muchos proyectos, programas y obras para bien de nuestra gente. Con nuestro amigo Román, vamos para adelante a pasos de gigante aquí en Torreón. Muchas gracias, Román. Saludo a nuestro equipo del gobierno del estado, a las y los secretarios. Saludo a nuestra amiga Leti y con ella a todo nuestro equipo mejora de esta colonia. Muchas gracias, Leti. A las legisladoras federales y locales, legisladores de igual manera, saludo a nuestros amigos alcaldes aquí presentes de Viesca, de Matamoros, de San Pedro, de Sierra Mojada. ¿Y por qué están aquí los alcaldes? Porque este proyecto de las caravanas de la salud, si bien lo estamos arrancando aquí en Torreón, en esta colonia, es un proyecto que el día de hoy estamos detonando para toda la laguna. O sea que en los próximos días la caravana de la salud va a llegar a todos los municipios de la laguna y en las próximas semanas va a estar llegando a todas las regiones de Coahuila, pero todo está comenzando aquí en la perla de la laguna. Saludo también a quienes cuidan de nuestra salud y que quiero aprovechar para hacerles un gran reconocimiento. Y aquí saludo al doctor secretario de la Secretaría de Salud y con él a las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros. Muchas gracias a todos por cuidar de nuestra salud. Saludo a funcionarios municipales, estatales, federales, a empresarios, a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy arrancamos estas caravanas de la salud en todo nuestro estado. Y es parte de los proyectos y programas que estamos impulsando en estos primeros 100 días de gobierno. Cuando ganamos la elección, el 4 de junio, que ganamos gracias al apoyo de todas y todos ustedes, de sus familias, y que aquí en Torrión logramos una votación histórica de 195 mil votos, gracias al apoyo de nuestra gente. En lo que ganamos la elección, que fue el 4 de junio, y el día que entramos nos pusimos a hacer un gran plan ejecutivo de 100 días. Nos pusimos a hacer un plan para todo el 2024 y las bases de lo que será el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029. ¿Por qué hicimos esto? Porque queríamos desde el 1 de diciembre empezar a cumplir. Por eso, el día de hoy, arrancamos otro proyecto más dentro de estos 100 días, en un tema tan importante como lo es la salud. En estas caravanas, como bien lo dijo Luz, traemos servicios importantes al interior de las colonias. Por eso es muy importante que todas y todos los que están aquí, saliendo de este evento, le manden un WhatsApp a sus vecinas, a su familia, a sus amigos, y les platiquen de los servicios que hay en esta colonia de manera gratuita. Son 19 diferentes servicios, y ya le acabo de comentar al secretario de Desarrollo Social, Gabriel Elizondo, y aquí le comento al doctor, porque me he quedado un poco lejos, ahí de donde estaba sentado, pero si hay alguna persona que por alguna razón faltó por ahí que se atendiera de una mastografía, de algún estudio, de algún análisis, me lo apuntan por favor y me le dan seguimiento para que pueda tener ese servicio de manera gratuita, pero que no falte nadie, que no falte nadie. Porque luego, luego si hay servicios que hay mucha gente, y luego pues a lo mejor el número de servicios que traíamos a las colonias se agota por alguna razón, pero ahí lo apuntamos doctor, y que no nos falte nadie, por favor. Por eso es muy importante que corran la voz, que se deje venir la gente para que se atienda, y así se ahorra una lana en trasladarse, se ahorra tiempo, y también aquí le garantizamos que va a ser bien atendida. Pero, otra cosa importante, además de este programa que arrancamos hoy para todo Coahuila, que va a beneficiar a miles de coahuilenses, sobre todo de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, quiero platicarles de otros proyectos que vamos a arrancar en los próximos días. En las próximas semanas estaremos arrancando el gran programa de salud popular. ¿Qué vamos a hacer con este programa? De entrada, rehabilitar y poner al puro centavo los 133 centros de salud que tenemos en todo Coahuila. Sé que aquí en la compresora, Luz, sé que aquí en la compresora hay un centro de salud que le hace falta una buena manita ahí de gato, ¿no? Hay que arreglarlo. Bueno, ese centro de salud va a quedar al puro chingazo, va a quedar a todas, ¿sale? Y así como ese, 133 centros de salud más. Otro tema importante, en esos centros de salud vamos a tener doctoras, doctores, enfermeras o enfermeros. Quien llegue con algún síntoma relacionado con alguna especialidad, vamos a tener un proyecto de telemedicina. ¿Qué quiero decir con eso? Que en ese centro de salud el doctor que atienda a la gente, que es un médico general, va a poder conectarse a un centro de especialistas para que en estos centros de salud tengan consultas con especialistas y eso de igual manera les pueda ahorrar el transporte y les pueda ahorrar el tiempo que tienen que tomar para ir a atenderse con un especialista. Y de igual manera, como lo dijimos en campaña, a nuestros adultos mayores y a nuestra gente con discapacidad le vamos a entregar su tarjeta de la salud popular, medicamentos, estudios y análisis gratuitos para estos sectores de la población. De igual manera, viene el gran programa alimentario. Lo arrancamos la semana pasada en San Pedro y en Madero y de ahí también se va a detonar para todo el Estado. Entonces, en los próximos días va a llegar el huevo y la leche para nuestras familias y en las próximas semanas viene el despensón también para ayudar en la economía de las familias. Junto con Román, estamos desarrollando obras de infraestructura. Nos vamos a meter muy fuerte en las colonias de Torreón con muchas obras de pavimento, muchas obras de drenaje y de agua también. Bien, vamos en conjunto a hacer obras o grandes obras de infraestructura. Sí, en todas. Vamos a llegar, con alguna acción vamos a estar llegando a todas las colonias. Y hay otro tema muy importante en el que estamos trabajando junto con Román y con los alcaldes y alcaldesas de Coahuila. Y ese tema importante es la seguridad. En el tema de seguridad, ni un paso atrás. Ahí vamos a seguir blindando Torreón, vamos a seguir blindando La Laguna y vamos a seguir blindando Coahuila. Estamos trabajando para que nuestra policía se fortalezca, se capacite y se dedique de manera muy importante a cuidar a la gente buena, con más prevención, con más proximidad, pero con mucha inteligencia y fuerza para darle en la madre a los malandrines. Aquí vamos a seguir cuidando a nuestras familias. Finalmente yo les quiero agradecer por todo su apoyo. A mí no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca por qué llegué a ser gobernador. Yo llegué gracias al apoyo de ustedes, gracias al apoyo de nuestra gente. Tampoco se me olvida para qué llegué a ser gobernador. Nosotros quienes hemos tenido un puesto de elección popular somos electos para llegar a chambear por la gente, para mejorar su calidad de vida. En el caso de nuestro gobierno una prioridad es trabajar por la gente más necesitada, por la gente más pobre, por la gente más humilde. Estar ahí con ustedes, con proyectos, con programas y obras para mejorar su entorno. Por eso el día de hoy reiteramos el compromiso con ustedes. Reiteramos el compromiso con Torrión y con La Laguna. Y les pido solamente un favor. Que sigamos trabajando todos unidos. Aquí podrá haber muchas diferencias de religión, de posiblemente, aunque la gran mayoría le vamos al Santos aquí en La Laguna, pero no anda ahí uno que otro despistado que le va a la América, ¿verdad? Pero puede haber esas diferencias y las respetamos. Pero hay un punto de encuentro entre todas y todos los que estamos aquí. Y ese punto de encuentro es que le vaya bien a Torrión, que le vaya bien a La Laguna, que le vaya bien a Coahuila, porque si le va bien a nuestra tierra, le va bien a nuestras familias. Y para nosotros lo más sagrado que tenemos en esta vida son nuestras hijas, nuestros hijos, es nuestra familia. Por eso vamos a seguir juntos en unidad, trabajando por nuestro Estado. Vamos a seguir juntos trabajando para adelante, a pasos de gigante. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nuestros invitados especiales, favor de tomar asiento, por favor. Familia Mejora, favor de tomar asiento, por favor. Invitados especiales, favor de tomar asiento a nuestras autoridades. Vamos a realizar el banderazo. Les pedimos no levantar sus celulares tampoco a quienes están en las sillas y son tan amables para capturar la mejor imagen. Nuestros amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por seguir las indicaciones. Banderas arriba, señoras y señores, nos ayudan con el conteo. Bueno, decimos una, dos, tres, así arranca esta caravana de la salud. En esta región Laguna, mejora tu salud. A nombre del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Y del gobierno de Torreón Coahuila, les agradecemos a todas y a todos su presencia. Deseando que tengan muy buenos días y que la pasen muy bien.